Hay una posibilidad muy real de que finalmente Escocia se independice de Reino Unido y esto podría tener consecuencias imprevisibles e incontrolables para los mercados. Es la visión de Albert Edwards, uno de los estrategas más conocidos de Societad General. En su opinión, el Reino Unido podría terminar abandonando la Unión Europea si finalmente triunfa el sí en el referéndum escocés. Además, podría producirse un movimiento similar al desmembramiento de la Unión Soviética a finales de los años 80 y esto podría acabar muy mal para el conjunto de la Unión Europea. También recuerda que una Escocia independiente pondría las cosas muy difíciles al gobierno español a la hora de reconocer a este nuevo estado en el conjunto de la Unión Europea. Además, el auge independentista en Cataluña podría elevarse de manera muy importante, por lo tanto, este analista afirma que las consecuencias para los mercados son, por lo tanto, imprevisibles e incontrolables. En este sentido, los analistas de Link Securities recomiendan mucha cautela en el corto plazo y no adoptar posiciones en el mercado, no entrar en el mercado hasta que conozcamos el resultado del referéndum.